Únete desde tu hogar a la protección del medio ambiente. Bienza Verde, una presentación de Casa Eco, The Home Center. Muchas fundaciones y hospitales recolectan las tapas plásticas de las botellas desechables para venderlas a plantas recicladoras y obtener fondos adicionales. Colabora con esta misión, recolectándolas de tus amigos y vecinos. Envíalas a alguna entidad que las necesite. Reduce, reutiliza, recicla. Presentado por Casa Eco. Lo que haces en casa lo agradece el planeta.